El Papa firmó el decreto con el que se beatificará a la mexicana Concepción Cabrera Arias, teóloga y fundadora de varias órdenes religiosas y de laicos, informó hoy el Vaticano. Francisco firmó ayer, en la audiencia que concedió al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Ángelo Amato, el decreto que atribuye un milagro por la intercesión de la conocida como Conchita Cabrera, madre de nueve hijos que nació en San Luis de Potosí en 1862 y murió en Ciudad de México en 1937. Esta mexicana escribió una extensa obra teológica y fundó el Apostolado de la Cruz, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor, la Fraternidad de Cristo Sacerdote y Misioneros del Espíritu Santo. Cabrera había sido declarada venerable por el Papa Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999. Según declararon los postuladores a medios mexicanos, el milagro que permitirá a Conchita Cabrera ser beata fue a un señor que padecía de esclerosis múltiple. El camino hacia la santidad tiene varias etapas, la primera es venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo. Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión y para que sea canonizado, santo, es necesario un segundo milagro, obrado por intercesión después de ser proclamado beato. ¡Suscríbete al canal!